Ya son varios meses de trabajo los que cumple el club de voleibol Newt Streaming Volley de la mano del licenciado Fabián Bello. Ellos trabajan con varias categorías, esperando cuanto antes representar a Barranca Bermeja a nivel departamental. Nosotros retomamos entrenamientos en el mes de noviembre del año 2020, donde las entidades gubernamentales dieron los pasos para un protocolo o una prueba piloto para ver cómo se comportaban los deportes de conjunto en las diferentes canchas de Barranca Bermeja. Este fin de semana los más jóvenes tienen un torneo relámpago el cual sirve para mostrar el trabajo que por meses han adelantado. Nosotros hemos venido entrenando y como entrenamos ya llevamos como casi ya más de seis meses entrenando, estamos prósperos a campeonatos tanto municipales como departamentales y también nacionales. Newt Stream Volley trabaja en estos horarios y en esta polideportiva. ¿Cómo es el nivel de voleibol tanto en mi club? Pues en mi club como estamos empezando, entonces usted sabe que muy bien vamos de menos a más, pero hay unos que ya están retomando y cogiendo la línea de juego y línea de entrenamiento de los gestos técnicos del voleibol. Newt Stream Volley trabaja con estos niños y jóvenes también aplicando los protocolos de biosecuridad.